Realmente se confirma desde la realidad lo que planteamos en lo gremial, en lo estrictamente en el marco paritario y repetimos. Aprovechando que la paritaria es una institución, muchos se confunden que es una reunión para ver cómo sacamos una tajada solamente de lo laboral. Pero tiene que ver que tenemos responsabilidad no solamente en los salarios, sino también en lo educativo. Y siempre esto de discutir educación, discutir infraestructura escolar, veníamos marcando en el 2022 que se usara el tiempo en contra pedagógico, que es las vacaciones tanto de julio como de verano, para lo que es la tarea de componer los establecimientos, de poner en función los nuevos, mucho más agravado con el tema de la extensión horaria, por lo que es con comedor incluido para esto de la doble jornada. Todo esto se tomó como el pasar. Y textualmente planteamos que si no se transformaba en un conflicto gremial, se va a transformar en un conflicto social, que es desgraciadamente lo que está ocurriendo. Y me animo a decir que se va a hacer un conflicto político, porque de hecho que siempre decimos que el inicio de clases, acordando con los gremios, que no fue el caso de subteca no salarial, es simplemente para dar una foto del inicio, pero el inicio se hace con las condiciones incluidas del edificio. Hoy estamos sufriendo esa situación desde la realidad y puede ser que a lo mejor se mal intérprete, pero por suerte es un reclamo genuino ya de la base social educativa, los alumnos y los padres. Eso es lo que está ocurriendo por estos días. La semana pasada veíamos que alumnos de la Escuela Normal Clara J. Armstrong cortaban una calle, reclamaban por las condiciones edilicias. En la jornada de ayer, alumnos y la comunidad educativa de la Escuela Oscar Ponferrada lo mismo, pidiendo servicios básicos, agua potable, un ventilador. Exactamente, ya se inició el disparador de lo que estaba comprimido. Estaba comprimido toda una realidad, repito, que más allá de los reclamos que no lo toman con la seriedad de las circunstancias. Bueno, la ola de calor, por supuesto, fue también el disparador número dos. Y esto que hoy se inicia como las temperaturas, la falta de aire, de ventiladores y demás, continuará porque ya está la flecha en el aire, como se dice. Los alumnos, repito, la comunidad educativa en general, fundamentalmente los padres. Los padres hoy ya también piensan que la educación no es solamente estar virtual o presencial. Quieren que estén en las condiciones y las responsabilidades que tiene el Estado, que eso es lo más importante. Yo a esta discusión la llevé a ese seno, porque somos cinco gremios docentes, y luego me van a dar nombres y apellidos. Zuteca y UGA no firmaron los acuerdos salariales y también planteaban esto. A Zuteca y Zika no lo hicieron así, y un gremio de privados, que el SADOP, desempató esto. Si no, no hubiera habido un inicio no solamente en los salariales, sino también en esto de la infraestructura escolar. Estaremos al frente como gremio a lo que tiene que ver con la educación estatal, que es lo que plantean tanto los alumnos como los padres.